Bueno, te cuento como la dinámica de hoy, vamos a hacer unas mini capsulitas donde vamos a hablar de tu visión sobre la pandemia que estamos viviendo en el mundo y me gustaría pronunciar un poquito quién eres tú, a qué te dediques para que todos te conozcan. Bueno, mi nombre es Anuar Bacaque, yo soy ingeniero en recursos humanos, tengo bastante experiencia en lo que es manejo de personas, trabajé fuertemente y últimamente en todo lo que es servicios transitorios, así que encantado de poder aportar algún granito de arena a lo que tú necesitas y para que todos sepan también. Ya, me gustaría desde tu profesión que me des como un punteo de cuáles son las cosas que tú ves de la contingencia y que todos podríamos implementar dentro de la organización. Bueno, principalmente como ya todos deben saber, el tema de la palabra teletrabajo, o sea, fundamental y a las empresas que sí lo puedan hacer, otorgar teletrabajo a sus trabajadores, sobre todo en adultos mayores, embarazadas y aquellos que tienen enfermedades crónicas, eso es fundamental. Uno de los consejos también que se habla en este tema es poder separar a grupos, hacer turnos, rotándose semanalmente. Por ejemplo, 15 personas que trabajen en un grupo y en la tarde otro grupo, o sea, que se puedan ir separando, o sea, en el fondo de esa separación, o, como dije, semanalmente un grupo y otra semana otro grupo. Esos son los más importantes para no tener esta, como, digamos, de alguna forma contagiar o transmitir el virus. Prohibir los viajes y hacer las reuniones presenciales, eso es fundamental. Hoy día estas herramientas nos permiten poder tener una conversación y una reunión sin ningún problema, ¿ya? Dentro de esto hay unas oportunidades, entonces yo creo que es importante sacar el máximo provecho a las herramientas tecnológicas, como por ejemplo, Zoom, Google Drive, Hangouts, son herramientas que están ahí y que no todas las empresas y las personas que trabajan ahí las conocen. Hoy día con Google Drive tú puedes... ... colaborativo, donde tú puedes estar en un Excel, donde pueden todos trabajar ahí, ver cómo están los archivos, ver, hacer modificaciones en conjunto, o sea, eso es una herramienta súper buena, que es verdad, Adrián, ocuparla. Y la otra oportunidad muy importante es las firmas electrónicas. Hoy día hace mucho tiempo que se permite y se puede, a través de la dirección del trabajo, las firmas electrónicas, no presenciales. Firmas electrónicas de contratos, anexos, eso es fundamental. Al trabajador le dan una clave y con esa clave él puede firmar los contratos sin ningún problema. En términos del teletrabajo, yo tenía una pregunta. Que entiendo que si yo estoy con mi contrato común y corriente, tengo que tener un anexo para poder estar trabajando desde casa y toda la parte de accidentes, ¿cómo funciona eso? Así es, hay que hacer un anexo en el cual estipula cuáles son las condiciones del teletrabajo, que va a tener artículo 22, que no va a estar acogido a un horario de trabajo, etc. Y el tema de accidentes laborales, bueno, el artículo, bueno, la ley 16.744, de la que son temas de las mutuales, habla del tema de teletrabajo, que es lo que es un accidente laboral y que es lo que no es un accidente laboral. Eso, vamos a andar una clase completamente de eso. Pero ahí está lo que es básicamente lo que arroja, digamos, el tema de accidentes laborales en teletrabajo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una colaboradora de una empresa X tuvo un accidente bajando la escalera de su casa. Pero claro, eso no es un accidente laboral, lo que sí porque no tenía las condiciones que exige la ley en cuanto a lo que tiene que tener una escalera. Un ancho adecuado, antideslizante, etc. ¿Te fijas? Entonces son cosas, detalles que hay que ir normando y viéndolo el día a día. Ah, perfecto. Y en esto de la firma electrónica, ¿existen aplicaciones o cómo funciona para yo poder anexar a los contratos y tener toda esta información bien documentada? Correcto. Mira, todo está en la nube. Hay varias empresas que se dedican a esto. No sé si puedo nombrar alguna, pero existe, por ejemplo, la empresa Acepta, que es una de las empresas donde tú pones la huella cuando vas a comprar un bono de ISAPRE o de FONASA. Esas empresas se dedican a hacer firmas electrónicas de contrato. Si tú no tienes la huella, lógicamente, te pasan una clave y con esa clave tú las firmas desde tu celular o desde tu computador. Ah, perfecto. ¿Y hacia el futuro cuáles crees tú que son como las oportunidades que se vienen? O sea, ¿qué crees que va a cambiar después de esta crisis? Mira, yo creo que lo más importante hoy día es tener una buena relación con los sindicatos, sobre todo empresas grandes. Hoy día el sindicato debería ser un partner tuyo en el sentido de poder otorgar vacaciones, poder hacer acuerdos, en la cual no permita, digamos, no despedir a las personas. Eso es fundamental hoy día. Otra de las cosas y oportunidades que te decía es poder ver el tema de ayudar a los trabajadores que hoy día no pueden acercarse a sus labores y reafirmar el tema del teletrabajo, que es una oportunidad pero súper, súper, súper importante de poder manejar ese tema. O sea, hoy día en los traslados hay mucho tiempo que demoran los trabajadores en el tema de, no sé, sobre todo hoy día los gastos de locomoción, etcétera. Yo creo que eso es una herramienta que hoy día hay que sacarle mayor provecho, el teletrabajo. Y las oportunidades en cuanto a mi punto de vista de servicio transitorio, hoy día creo que es muy importante y es una oportunidad que se le viene fuerte tanto a las empresas usuarias, dado que la cadena de abastecimiento que hoy día necesitas personal es fundamental. O sea, hay gente que va a estar en cuarentena y obviamente tú tienes que seguir aportando, llenando el supermercado o a la farmacia, y las empresas de servicio transitorio permiten poder brindar esta ayuda que necesitan las empresas para no perder la cadena de abastecimiento. Eso significa que para los trabajadores comunes y corrientes que quieran entrar a trabajar en alguna de estas empresas, postular a empresas transitorias podría ser una gran oportunidad ahora, es como una posibilidad. Exactamente, exactamente, así es. De todas maneras es una oportunidad y sobre todo en el servicio clínico. Hoy día tenemos muchas TENS que están en cuarentena, dado el riesgo que ellos tienen, ¿no es cierto? Pero hoy día muchas hospitales están pidiendo servicios transitorios de TENS, enfermeras, etcétera. O sea, es una oportunidad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad para contestarme las preguntas y estamos en contacto. De todas maneras, encantado. Gracias a ti. Gracias.